La Universidad Autónoma de Chiapas En su discurso, López Obrador reiteró que se eliminará la reforma educativa. Celebro que estemos llevando el foro en la consulta educativa. Vamos a cumplir los compromisos que hicimos con los maestros. Llegamos ya a Tuxtla Gutiérrez en su cuenta de Twitter. El próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctazuma, informe que ya llegó a Tuxtla Gutiérrez en donde se llevarán a cabo los foros de consulta educativa. Abre los foros para la consulta nacional de educación Alejandro Suárez. Hoy comienzan en la Universidad Autónoma de Chiapas los foros de la consulta nacional educación para el bienestar, convocados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para definir el rumbo de la política educativa del próximo sexenio que sustituirá a la reforma educativa. El propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio. Ante el compromiso de construir una verdadera transformación educativa, es necesaria la participación de la sociedad, para escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural, dice la convocatoria. AMLO propone mesas de trabajo interinstitucionales con comisiones de la CONAGO. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, en la que participaron ya los ejecutivos estatales electos de cada entidad. En conferencia de prensa, Manuel Velasco Coelho, gobernador de Chiapas y presidente de este órgano, detalló que López Obrador planteó los 25 lineamientos de su gobierno y, además propuso que se instalaran mesas de trabajo interinstitucionales con las comisiones de la CONAGO. López Obrador viaja a Chiapas con información de Alejandro Suárez tras su reunión con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. Andrés Manuel López Obrador se dirigió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para viajar a Chiapas. El presidente electo abordará el vuelo de Aeroméxico que lo llevará a Tuxtla Gutiérrez, donde participará en el primer foro de consulta sobre la reforma educativa. A su llegada al AIG, López Obrador fue abordado por diferentes personas, quienes le pidieron que se tomaran una fotografía, le desearon fuerte y, hasta para darle bendiciones. Fotos Alejandro Suárez Los gobernadores respaldan figura de delegados estatales Notimex Los gobernadores del país respaldaron la figura de los delegados federales propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aunque será un modelo que se irá evaluando con su avance. El mandatario Chiapaneco explicó que el futuro gobierno ofreció todo el respeto a los mandatarios estatales. Velasco Se mantuvo un diálogo amplio después de la reunión que mantuvo Andrés Manuel López Obrador con integrantes de la Conago. Su presidente Manuel Velasco ofreció una conferencia de prensa. Afirmó que se mantuvo un diálogo amplio. Los gobernadores expresaron sus inquietudes. Agradecieron a López Obrador por su disposición para reunirse con integrantes de la Conago. Sobre todo para que el 1 de diciembre se pueda comenzar con paso firme. Velasco indicó que se establecerán mesas de trabajo interinstitucionales con Carlos Urzúa, para recoger prioridades que se tienen los gobiernos estatales. Que no se genere duplicidad en los programas sociales. Gobernadores refrendan su apoyo a AMLO AMLO presentará los 25 puntos de su proyecto. Se espera que en el encuentro de López Obrador con los gobernadores, entre otros puntos, se presenten los 25 proyectos de infraestructura y programas sociales y se aborde el tema de la seguridad nacional. Faltan gobernadores de Jalisco y Nuevo León de acuerdo con el mandatario chiapaneco, Manuel Velasco. Esta es la primera ocasión en la que se tiene un encuentro entre el próximo mandatario, los mandatarios electos del gabinete legal y empleado con los gobernadores, excepto de Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y de Aristóteles Sandoval, de Jalisco. Proponen que AMLO reciba banda presidencial en Palacio Nacional o en el Zócalo. La ceremonia de entrega-recepción de la banda presidencial podría tener un nuevo giro el 1 de diciembre próximo y cambiar de San Lázaro a Palacio Nacional o bien, al Zócalo capitalino, según la propuesta que impulsa el diputado electo de Morena, Javier Hidaigo. El legislador rechazó que las últimas dos opciones y, sobre todo la tercera, sea producto de una ocurrencia. Por el contrario, dijo que la idea va en concordancia con las acciones que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de tener cercanía con la gente. No tengo problemas con AMLO, Mancera Elena Misel, El Sol de México Miguel Ángel Mancera será el encargado de las negociaciones políticas del PRD en el Senado. En su primera experiencia como legislador y será el coordinador de la bancada, en la mesa, deberá acordar las reformas prioritarias con sus contrapartes de Morena, Ricardo Monreal, seis veces legislador federal, su tocayo, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el panista Damián Cepeda, quien dejó la dirigencia nacional de su partido para asumir la coordinación senatorial, y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México habla con El Sol de México sobre sus cualidades para ser el próximo coordinador PRDista en el Senado, el costo político de sus decisiones y la derrota electoral del 1 de julio y defiende la marca CDMX que hoy su sucesora Claudia Seinbaum somete a evaluación. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne por segunda ocasión con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago. Foto Adrián Vázquez.